Aquí en México, estudias una carrera, tienes que hacer tesis y examen profesional. Entonces es irreal. Yo creo que si ya se ha paseo todas esas materias durante el año, debería recibir su título. Carlos Slim propone nueva forma de trabajo en México. El empresario y multimillonario mexicano, Carlos Slim, propuso en el evento México Siglo XXI Una nueva forma de trabajo en México y al mismo tiempo, cómo combatir la pobreza en el país. Al ser este evento organizado por la Fundación Telmex del CEL, su presidente y ex tiburón, Arturo Elías Ayub, tuvo una sesión de preguntas y respuestas con su suegro, Carlos Slim. Arturo Elías Ayub le preguntó al ingeniero Carlos Slim qué opinaba acerca de la educación en México. La otra cosa que debería cambiar en las universidades públicas, que para mí ha sido sorpresa, desde hace ya varios años, es que en Estados Unidos estudian una carrera y acaban. Aquí en México, estudias una carrera, tienes que hacer tesis y examen profesional. Entonces es irreal. Yo creo que si ya se ha paseo todas esas materias durante el año, debería recibir su título. Pero también propuso que, en caso de hacer una tesis, sería mejor en grados más altos, como una maestría o doctorado. A lo mejor para hacer maestría o doctorado, que sí hagas tesis y tal. O si quieren que hagas una tesis, que la hagas durante los años que estás en la universidad, durante los cuatro o cinco años que estudies, hagas todo el trabajo. Y ya que te calificaron todos los maestros en 30 materias o 40 que pasaste, pues ya para qué te hacen un examen profesional. No, esto permitiría que el muchacho que acabó una carrera empiece a trabajar de inmediato y no tenga que estar haciendo otras cosas. El ingeniero Carlos Slim lleva años proponiendo el tema del combate hacia la pobreza. Y esta vez no fue la excepción. Una de sus propuestas para combatir la pobreza y al mismo tiempo una nueva forma de trabajo en México es reduciendo la jornada laboral. Tengo muchos años planteando, algún día va a pasar, yo creo que ustedes lo van a vivir, que conforme se desarrolle esta nueva civilización y sube la productividad a niveles muy altos, muchas veces, muchas personas, sobre todo jóvenes, no encuentran buenas actividades, no encuentran empleos o buenos empleos. Entonces allí el planteamiento que, insisto, creo que deberá de empezarse a adoptar es que trabajemos, bueno, que trabaje la mayoría de la gente tres días, 11 o 12 horas. Esto sería 33 o 36 horas. El empresario Carlos Slim tiene 82 años y aprovechó el momento para hablar acerca de la jubilación. La idea de que se jubile ahora una persona a los 60 o 65 años es absurda, porque si en una sociedad de servicios en donde el trabajo físico desaparece, en donde no es necesario tanto trabajo físico, sino que de experiencia, y normalmente son sociedades ya de servicios, el retirarse joven a los 60 o 65 años es un error. Entonces, si se retiraran a los 75 y trabajaran tres días, sería muy importante también para que los gobiernos y los fondos de pensiones y de seguridad social no estén quebrados ante la incapacidad de financiar las jubilaciones de las personas desde los 60 a los 65 años, cuando seguramente en unos años van a vivir 90 años o más. Durante sus respuestas, a Carlos Slim no le importó que Arturo Elías sea su yerno, por lo que lo regañó en frente de 10 mil personas en vivo y los demás se burlaron del ex-Shark. El calentamiento y enfriamiento siempre ha existido, por eso ha habido la era del carbonífero y tal relación, tal otra. Luego lo lees, ¿no? No, no, es que me distraigo. Bueno, gracias. Yo estoy distraído, pero tienes a 10 mil atentos. No, pero tú me hiciste la pregunta. Entonces, no, es que es una pregunta importante. Arturo se conmovió tanto de estar al lado de su suegro que pidió un homenaje para el ingeniero Carlos Slim. Todo esto no existiría sin ti. Y creo que... No le creas, es especial. Creo que no es, no es... Esto es una partecita. Quiero darte las gracias y seguramente en nombre de todos por todo lo que has hecho por México, por nuestros jóvenes, por nuestra gente. Me pongo hasta chinito, de veras, si me dan... Quiero pedirles, no un aplauso, un homenaje para el ingeniero Slim. Gracias, de verdad, de verdad. Hace lo que hay yo. ¿Las propuestas del ingeniero Carlos Slim serán una realidad en México o simplemente sueña en grande? Deja tu respuesta en los comentarios. Nos vemos pronto.